El año pasado perdieron la vida en las carreteras de Málaga 39 personas. Este dato representa un 41% menos que en 2017, cuando perecieron 67 personas en la provincia. El director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha precisado que aunque la mayoría de los accidentes con víctimas tienen lugar en las ciudades, es en las vías interurbanas donde se producen más fallecimientos porque los accidentes suelen ser más graves. La Dirección General de Tráfico señala que la principal causa de accidente en las vías interurbanas es por salida de la vía, la segunda del choque frontal y el choque frontolateral. La mitad de los fallecidos viajaba en un turismo. La primera causa que provoca un accidente mortal es la distracción, la segunda la velocidad inadecuada y, en tercer lugar, el consumo de alcohol y drogas.